Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le habla Pepe el Popular Rocky para decirle que ya estamos preparados para el día 21 ya 4 de la tarde en la casa de Pepe el Popular Rocky ya tenemos listo primero vieron la bicicleta las zapatillas y ahora están los paletones ¡Ay, ay, ay! para la gran chocolatada de Pepe el Popular Rocky esto me lo obsequió una persona una bella persona me dice Pepe llévate estas 10 cajas pero no digan mi nombre solamente Dios nomás sabe y eso es excelente quiero mandarle un saludo a esta persona que me donó estas 10 cajitas de paletones para que los niños tomen su chocolatada ya saben, ¿ah? y todavía faltan 5 cajas más que va a donar este el cocodrilo él me ha dicho Pepito yo estoy ahorita haciendo carrera para Trujillo y de vuelta y te voy a donar 5 cajas de panetón ¡Ay, ay, ay! que Dios lo bendiga a Coquito entonces entonces Coquito ya sabe ya que tiene que dar 5 cajas vacías porque panetón no hay y después he escuchado que también que Coquito con Diverti Show va a dar la leche, ha dicho con los chocolates bueno si dan chocolate, leche bienvenidos son para más niños ¿entiendes? quiero agradecer a Carlos Rupay que dio las dos bicicletas para sortearlo ese día 21 y hacerle feliz a un niño y una niña y también ahí están las zapatillas y los que quieran sumarse apoyar a Pepe el Popular Rocky ya ustedes saben el número está acá abajo numerito para me dice Pepe ¿sabe qué? quiero yo apoyarte con ahí unas cositas entonces lo van a recibir bien ahí está y también me han donado un perro para hacerlo feliz a un niño ya sí me está palteando ese muñeco ya saben amigo el 21 a partir de las 4 de la tarde afuera de la casa de Pepe el Popular Rocky Girón Bolívar 351 nosotros vamos a ir a repartir los tickets por allá a su barrio más humilde dales un tico a los niños y para la gran chocolatada de Pepe el Popular Rocky y mañana jueves estamos viajando a Trujillo a Lima y el día viernes el día viernes estamos en el cumpleaños de Pildorita así es ya saben gente si quieren seguir sumando ya saben ya contactarse ahí con Pepe el Popular Rocky dejamos los números también hasta la próxima nos vemos gracias a mí disculpad mi perro no se ha puesto calzonciego no se ha puesto calzonciego